¡Y eso! Enseñadoles muchas felicidades He perdido tu amor porque soy celosa, celosa, celosa ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? He perdido tu amor porque soy celosa, celosa, celosa Y si por celosa yo lo he perdido, yo sé que un día el me perdonará Y si por celosa yo lo he perdido, yo sé que un día el me perdonará ¡Vamos ahora! Y si por celosa yo lo he perdido, yo sé que un día el me perdonará Y si por celosa yo lo he perdido, yo sé que un día el me perdonará Y si por celosa yo lo he perdido, yo sé que un día el me perdonará Y si por ahí, por ahí ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Vamos, Tonares! ¡Dime salud, dime salud, dime salud! ¡Un vasito más! ¡Con vinito, con vino, con vino, con vino! ¡Ay, qué rico, qué rico! ¡Hay vino, hay chela! ¡Qué hay, qué hay! ¡Vamos, vamos! ¡Todos los sabores! ¡Todos los sabores! ¡Vino de higo! ¡Ay, qué rico! ¡Señor Teobaldo, pásame el balso, no pones suelo! ¡Vamos, Tonares! ¡Yo también sé tomar rosa, abuelito también! Teobaldo, y yo también tengo sed, y yo también tengo sed ¡Salud, salud, salud! ¡Y nos vamos pa' allí! ¡Besó, besó, 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 besó! ¡Bailando, gozando, bebando! ¡Hey, así, 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 con tu chimita! ¿Y dónde están los solteros? ¡Bazote! ¿Dónde están los solteros? ¡Bazote! ¿Dónde están los solteros? ¡Bazote! ¿Dónde están los sacos, así como andan? ¡Hala bien, hala bien! ¡Sí! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Esa linda canción para la señora Dolores De parte de su esposo, con cariño y amor Se le dedica Eres el amor de mi vida Para ti Señora Dolores ¡Ramos! ¡Eso! 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 ¡Allá, galletas! Solo dos ventas. Pisa y se baja. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mirán el sonido de cinturas! ¡Avícate! ¡La familia Torbisco! ¡Juntan y! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Esa cintura, donores! ¡Esa cintura! ¡Cintura, cintura! ¡Ay, cintura! ¡Si hay cintura! ¡Dolores! ¡Hay cintura! ¡Eh, eh, eh! ¡Esa es mi primo! ¡Como noche, primo! ¡Ahora! ¡Para ti! ¡Que te estás secando! ¡Ahora, ahora! ¡Qué me vas a decir! Te arrugarás, te arrugarás Te secarás, te secarás Te oxidarás, te oxidarás Como mi rodillero Te oxidarás ¡Cómo dice! Te arrugarás, te arrugarás Te secarás, te secarás Te arrugarás, te arrugarás ¡Ay, eh, eh! ¡Es el trabajo! ¿Sí, eh? Son las trasnochadas ¡Dios mío! Encima que no te dejes dormir Tanto trabajo Trabajo, trabajo Son tantos viajes Para viajar, viajar, viajar De tanto viajar Que no estará adentro ¡Ja, ja, ja! ¡Se me amara! Cada vez que regreso de viaje Encuentro la refriñeta Hace magia a tu mujer ¡Ah, sí! Con Dios suelo es lleno ¿Lleno? ¡Ah, no sé qué hace! ¡Por eso la quiero! ¡Claro! Lo importante es que sean felices ¡Claro! ¡Eh, eh! Aunque sea que ya para tener feliz ¡Sí, eh, eh! ¡Señores! ¡Uh! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Vamos ahora! ¡Eh! ¡Sap, sap, sap! ¡Zapateadita! ¡Sí, sí! ¡Zapateadita! ¡Zapateadita! ¡Vamos ahora! ¡Volores! 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 ¡Eh! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Como licuadora! ¡Volores, como licuadora! ¡Así cuando tenía quince añitos! ¡Eh! ¡Qué tal, qué tal! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡Chocolera, mamá! ¡Chocolera! ¡Eso! ¡Tranos zurras por la santa y gira! ¡Y gira y gira! ¡Grita, piso! ¡Ayuda, ayuda! ¡Le salió uno! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Muchas felicidades! ¡A la cumpleañera de esta tarde! ¡Dolores Ramos, que está cumpliendo un añito más de vida! ¡Hoy en esta bonita sorpresa de nuestro amigo Teo Baldo! ¡Gracias por confiar en el trabajo de nuestra chinita! ¡Doris Aquise! ¡Adelante, Doris! ¡Con este hermoso saludo para Dolores Ramos! ¡Claro que sí! ¡Muchísimas gracias, Samuelito! ¡Gracias por venir también! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos los grandes amigos que están ahí a través de la pantalla conectados, como siempre, en cada transmisión, en cada compromiso que estamos haciendo transmisiones, están ahí, no nos abandonen. ¡Muchísimas gracias! ¡Agradecida! En esta oportunidad, esta de cumpleaños, la señora Dolores. ¿Dónde? Allá en Chilca. Este saludo cordial va de parte de su esposo, Teo Baldo. ¿Dónde está la familia Ramos? ¿Dónde están los engreídos? Me cuentan que por ahí están brindando rico vino. Vino, ¿no? El vino de rico higo. La de higo, de granada. De nada. De todo, de todo saborcito, de verdad. Señor Teo Baldo, nos tienes que mandar una cajita, nada más, nada más pedimos una cajita que viene en seis unidades, ¿no? Así es, sí, creo que sí, claro, media docena. Suficiente para todo el grupo. Sí, 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 sí. Cuatro para mí, uno para ella y otro para él. Ya está, ya ves. Se me siente. No, a él no hay que darle nada, porque cuando toma se duerme y encima llega temprano, a las seis de la mañana. ¿Cómo están? ¿Contentas, felices? Una vez más, para poder, este, compartir esas lindas canciones, nuestra música, nuestro folclor, todos los grandes amigos de Ancash, los amigos de Siguas también, los amigos de todo el Perú, Guánuco, Cusco, Puno, Huancabelí, que bueno, de todo el Perú, de verdad, que nos ven y cada compromiso que vamos, pues, nos reciben con ese amor, con ese cariño, de verdad, salimos bien gorditos, acá, ¿no me ven? Ya, bien papeadita, bien papeadita. Claro, harta papa, harto, harto carne, ¿no? Carne, ¿te gusta a ti? Carne, claro, pues. El pide dos platos. Pollo, ah, carne. Bueno, vamos a seguir saludando a todos nuestros amigos que ven a través de esa bonita transmisión, a Elías Granado, Feliciana Quilca, dice por acá, para Nilo Bellido, Anselmo Víctor, Nilo Bellido, Mario Lénez. Todos son sacos largos. Ahí están los sacos. Ahí están los sacos. Sacos como yo, diles. Como yo, entre nosotros nos apoyamos, cada domingo estamos ahí, nos apoyamos. Solo domingos. Claro, solo domingos, que nos toca lavar los domingos, lavar de toda la semana, frazada, todo, nos apoyamos un domingo él, un domingo yo, y así nos apoyamos entre todos. Los pañales también. Claro, para salir temprano, pues, sí, para jugar nuestra pichaguez, si no, no nos dejas salir. Sí, no, no sales, no sales. Quedas con candado, siete bajo. Sí o no, Denis. Claro, pero. Ah, este domingo te toca, mucha. Hoy día, bueno, el siguiente domingo ya le toca a nuestro amigo Denis para poder lavar todos sus frazadas, hay que apoyarlo también para poder salir así juntos, pues, ¿no? Si no, no nos va. Gracias a los auspiciadores, la marca Tialú, y nuestros amigos de Acrocampo, innovando la agricultura como siempre. Nuestros amigos de 2 de mayo, gracias por la confianza, gracias a todos los auspiciadores que tenemos el día de hoy. Estamos trabajando ya muchísimo tiempo con ellos. Vamos, maestra, cuando quieras, entonces, para la señora Dolores, porque estamos celebrando su bromástico el día de hoy, porque, uy, con un día, su pedido musical, por favor, ella quiere saber quién tiene el vaso. De repente tiene el cambio de atún, te quedas dormido. En cambio, yo me... Sigue, 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 sigue. Pura carada, pero vacina, va con el chinita Doris aquí, ¿sé? ¿Dónde están mis antechinos? Mis iguacinos. La pente de Ayacucho. Guaypasúas. Guacabelica. Guacabelica. Cositas delicadas, guacabelica. Guacayo, guacayo, guacayo. Así como ayer, los guacaynos, pero cuando toman, no lo sueltan, ¿ah? Ellos sí son guacaynos. Y la gente guánaco, la gente guánaco. Guánacaños no toman nada. ¿Sí o no? No toman nada. Este, cuando toman, no lo sueltan, no lo sueltan. Vamos, ay, 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 ay. ¡Tú, va! ¡Échale, pues! ¡Échale más! ¡Échale más cerveza! Para David Limachi. Somos cordiales de Catecna. Gracias, gracias. Ahí está, Tino Bellido. Esteban de la Cruz. Mario Lettis. Anselmo Vitor. Muchas gracias, Anselmo Vitor. Pidelos con... ¡Ajá, ajá! ¡Vamos, compadrito! ¡Dale, duro! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Para Anselmo Vitor. Ahí está, gracias, gracias. Pase a Puguito Alejandro Robles. Señora Dolores, esa vueltecita. ¡Vuertecita! Para la gente guaran, dice. Para la gente guaran, sábados. Para los amigos, pequeña Heidi. ¡Hey! Yelsey, Casey. Donde dicen los hermanitos. Para Esteban de la Cruz. Salucha. Antonio de Copitán. Casio Caruayano. ¿Dónde está? ¡Eh, eh, ajá! ¡Séganle, chelitas! ¡Eh, eh, eh! ¡Séganle, chelitas! ¡Salud! ¡Séganle, chelitas! ¡Salud, salud! ¡Sírvete, lleno! ¡Si no es ahora! ¿Cuándo será? ¿Con quién será? ¿Con cuál de las tablachos será? ¿Cuál de esos será? ¿Ah? ¡Echa, echa, 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 echa la masa! ¿Qué te pregunto a ti, pues? ¿Con cuál de ellas? ¿Con cuál de las tablachos? ¿Cómo es eso? Esa de la canción, es personera. ¿Por qué estábamos ahí? Señora Dolores Esta canción a la luz, a ella, en la voz de tu amiga Dolores dice, tú, chelita Colo, pedido musicales, nosotros estamos para complacer Aunque sea 20, 30, 40 Es que siempre te llevo en el copo Todos te dicen que eres remedio Si eres la verdad, por a mis males Esta herida de mi corazón Esta herida de mi corazón Ay, 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 vamos a ir Es personera, perfeita, planta Y nos espinas como la rosa ¡Feliz cumpleaños de Avera Ramos! Y todas las razas son traicioneras Y no te ponen, no te ponen, no te ponen Sí Y no te ponen, no te ponen Eso sí Vamos, te mando Y con esta canción la llegamos a Guaraz también Este 29 de septiembre estamos Échale pues Con cariño para la gente de Chilga ¿Dónde está la gente de Chilga? Es personera, perfeita, planta Que me suspiras como la rosa ¡Feliz cumpleaños de Avera Ramos! ¡Feliz cumpleaños de Avera Ramos! ¡Feliz cumpleaños de Avera Ramos! Por tu cariño es corazón Por tu cariño es corazón Y esa fugita maestro Y cantando y bailando Ahora estoy llorando Y por el cachorrito Y por el cachorrito Eso sí Y cantando y bailando Ahora estoy llorando Y por el cachorrito Y por el cachorrito Cantando y bailando Cantando y bailando Con tu chinita Doris aquí Sácame la vuelta Pero no me compares con nadie Ajá Echa, 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 echa Señora Dolores Vamos bailando señora Dolores Vamos bailando Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la espialera De aquí y para acá, de aquí y para acá Allá, pa' acá Y esa Fue un montamiento Ajá Teobando no te dejes No te dejes No te quieres atrás Ese pasito, teobando Ese pasito Ajá, de costadito, de costadito Por ahí Ajá ¿Cómo le gusta? Suavecito, suavecito, suavecito Con estilo y elegancia Con estilo y elegancia Teobando, con estilo y elegancia Claro Eh, eh, eh Échale Échale más, échale más Así Eso Señor Teobando Sécale la miel Sécale la miel Sécale el conejo ¿Cómo? Comaracho Así De costadito Ay, ay, ay De costadito Ay, qué rico Aprendedito Ay, ay ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Se me vienen ¿Qué cosa? Los pensamientos Los recuerdos De ayer Ajá, ajá Eso Vamos ahí, vamos ahí Échale Sí La marca Tialú 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 Los amigos de Agro Campe ¡Felicumpleaños Dolores Ramos! Ahí está Qué bonito, qué bonito En esta bonita sorpresa En este día tan especial Para Dolores Cumpliendo un añito más de vida Esperemos que sean muchos años más de vida Llenos de felicidad De salud Y de trabajo De verdad Nosotros muy agradecidos Siempre contentos De contar Con personas que Admiran el trabajo De nuestra chinita Doris Aquice Para celebrar cumpleaños Bautizos Matrimonios De todo Y de verdad Muy agradecidos Nosotros muy contentos De verdad Gracias, gracias A toda esa gente Que nos está viendo también A través de esta bonita transmisión Seguimos saludando Chinita Seguimos saludando Claro que sí Samuelito Gracias Ahí saludo a grandes amigos Anselmo Víctor Mario Llenes Jaime Jesús Nilo Bellido Mayorías son varones Claro Carlitos Molina ¿Qué? ¿Hoy disperiado o qué? ¿Cómo es? Flor de Ocros Ahí está ¿Qué dice? Casio Casio también Nos está viendo Dice Aquí estamos viendo Qué bonita canción Desde Quillo Ancash Ahí están los Ancashinos Mis Ancashinos Mis fieles seguidores Algunos me sacan la vuelta Dice Mis felicitaciones Manda saludos Para mis tres pequeñitas Heidi Yeltsi Casey Casio Las hermanitas Casio Ahí está para Heidi Yeltsi Casey Claro que sí Son parte Anselmo dice Son parte de nuestra familia Claro que sí Muchísimas gracias Nosotros nos sentimos en familia Gracias por tu apoyo también Señor Anselmo Saludos para la Para la familia Minaya También con cariño Como siempre Que está con nosotros Y la marca Tialú Los amigos de marca Tialú Y los grandes amigos de Agrocampo Innovando la Cultura Así es La marca Tialú Siempre ya contando Con la chinita Gracias Gracias También a Agrocampo También ya se va sumando Pintura Sanipsa También Grandes auspiciadores Gracias Gracias a todas aquellas empresas Que van sumando Que van A ver A ver ¿Qué hay por acá? Ahí está Agrocampo Nos dice A ver ¿Para quiénes Ha mandado sus saluditos? Dice saluditos Para Mangueras HDP ACO ¿Ah? Eso no es saludo Pues Ahí es Acá está Ahí Agrocampo Innovando la Agricultura Ya decía la manguera Ya También saluditos Para la familia Adriana Larcón Por provincia De dos de mayo ¿Ah? Marías Huánuco Ahí está Agrocampo Innovando la Agricultura Ahí está Saludos para Adrián Larcón La provincia De dos de mayo Gracias Gracias Adrián Alarcón Saludos para Nuestro amiguito De repente está Lo que pasa Lo que pasa es que El señor Gui me quería Escuchar de tu voz Por eso Te di los saludos Y tú dices Manguera ¿Cómo que manguera? Y hoy te decía Manguera No sé Ese es tu celular Lo que pasa Que ellos Cuentan con Mangueras Para todo lo que Arriego No pienses mal Que me van A chancar Manguerías Qué bonito Mientras estamos El día de hoy En el feliz Cumpleaños De la señora Dolores Su amor Su esposo Ahí está El señor Teobaldo Qué bonito De verdad Ya la vez pasada Hemos hecho una bonita Un videíto Nada más Pero ahora nos ha pedido Pues que hagamos Este bonito show A través de la pantalla Para que puedan ellos Disfrutar así Y vernos todos los saludos También Muy bien Muy bien Arturo Marías Ortiz nos dice Saludos para la familia Marías Abel Hurtado Montalva Y saludos para la familia Hurtado Gracias Gracias De Gracias Gracias Ah no Creo que ese apellido Hurtado Gracias De Cerro de Pasco Ahí está Gracias Gracias Segundino Aguilar Buena transmisión Saludos de San Juan De Lurigancho Gracias Gracias San Juan De Lurigancho Jaime Chauca Qué bonito Gracias Qué bonito Nos ha pedido Esta linda canción Para la señora Dolores Camino de mis recuerdos Bueno Casi la mayoría De fans Lo piden Una y otra vez ¿No? Así es Vamos a complacer En esta oportunidad En especial Para la señora Dolores En este día Tan especial Para ella Que está De cumpleaños Y qué mejor Al lado de su familia De su amor El amor de su vida Como buena Huancavelicana Cosita delicada Ah caramba Ahí está Pero esta transmisión Se va hasta Chilca La capital de Ligo Chilca Claro La capital Ya se viene ya La cosecha Cerquita ¿No? Cerquita Cerquita De acá creo que Como dos horas Dos horas y media Algo por ahí Pero tú más o menos Llegaste en ocho horas Ahí está Ya se viene la cosecha Ya para diciembre Ya se vienen los hijos Caramba Bueno bueno Aunque sea Ya nos mandarán Una cajita De un cajoncito Como decías Cuatro para ti O voy Yo mismo traigo O sea Claro Vamos vamos Ey 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 Seguimos seguimos Celebrando el cumpleaños De Dona de Ramos Con mucho cariño Ay 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 Te te abandran toque Oye la voz De tu chinita Tori Santisi Lo cantamos Lo cantamos Chavai Campo Mane Algo chiquito Mi camino de mis recuerdos Algo de mi bello Dilo, 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 dilo Mi camino de mis recuerdos Algo de mi bello Sigue, 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 sigue Solo me voy llevando A veces A mi chiquito Lleva Solo me voy llevando A veces A mi chiquito Ay 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 Eso Y a tu chiquito Que no se me hagas hecho No vale llorar No vale llorar Y a tu chiquito Que no se me hagas hecho Que me habrás dado Y por qué ya no me quieres Tú te querías Yo te quería Y por qué ya no me amas Tú te amas Eso Eso Vencicita Porque ya no me quieres Porque ya no me amas Dilo, dilo Es que ya te vio Ya te vio más un ratito Voy a acordar Voy a acordar Para Vencicita Aguirre Saludo para Carita Yana Vamos, vamos, vamos Échale pues Hace el momito Rubar y llorar Y para el centro Que vive la santa Que vive y que vive Y camino con mis recuerdos A donde me va a llevar Ey, ey Sigue, sigue, sigue Y camino con mis recuerdos A donde me va a llevar Pan, pan, pan Por si no me va a llevar A veces Como dice, como dice, como Saludo me va a llamar A veces Salud, chalito Eso sí Y a tu ancashirito Con gusto me ha desecho Para la gente de las marcas Salud Y a tu norbellito Con gusto me ha desecho Para la gente de chalito Y por qué ya no me quieres Y por qué ya no me quieres Tú te he querido Y por qué ya no me amas Y por qué ya no me amas Tú te he amado yo ¡Echo! ¡Echo! Y qué linda está la noche Rodeado de las estrellas Así lo mismo, chalito Rodeado de mis amores Y qué linda está la noche, rodeando de las estrellas, así lo mismo yo invito, rodeando de mis amores. 1, 2, 3, 4, 5, 5 amores en cada pueblo, en cada departamento, para dar amor a tu amor. 1, 2, 3, 4, 5 amores en cada pueblo, en cada pueblo, en cada pueblo, en cada pueblo. 1, 2, 3, 5 amores en cada pueblo, 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 en cada Tío Waldo, no te dejes Ese, ese, ese Ey, ese pasito Ese pasito, Tío Waldo Vamos, vamos Mueve el negocio Así Salud, saludo, ¿dónde es el vino? ¿Se acabó? Se acabó, ya no pasa ya No llega, no llega Como Dolores toma por jarra ¡Qué cosa! Así es dicho Esa es una canción, aquí en Cerro Huascarán Así me contaron Y la señora Dolores toma por jarra Pero más que tú, no creo Tú solo tomas agua Sí, 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 sí Para no perderse Para no perderse Claro, si no se pierde el sombrero, todo Ay, ay, ay Esta canción ¿Qué te hace recordar? Para toda la gente de Ancas Con cariño Los amigos decías ¿Te acuerdas a los amigos de Maraibamba? Maraibamba Ah, ¿te acuerdas o no? Luego Cuando fuimos y el escenario estaba de bajada En la bajadita Vamos a ver A la bajadita A que cerro huascarán A que altura piedra Como dice, como dice, como A que cerro huascarán A que altura piedra Y lo cantamos, lo cantamos Ay, quisiera llegar A llorar mi soledad Ay, quisiera llegar A llorar mi soledad Eso sí, así, así De la plaza de Juárez Blanco se te guastará De la plaza de Juárez Blanco se te guastará Y ahora Así blanco mi corazón Así blanco se acabará Así blanco mi corazón Así blanco se acabará Ahora con la fuita Ay, ay, ay Maraibamba, Maraibamba Ya me acordé La bajadita Esa No, no, Maraibamba Creo que era la ruta Peligrosa Culibrítica Esa ruta es culibrítica Y cuando se bajó la llanta En plena altura Tiene experiencia este Samuelito Tenemos Tienen ustedes mientras yo dormía Hace todo lo que nos pasa En la ruta En los caminos Bueno, eso Para llegar Son parte del viaje Claro Es parte, es parte Cuando hemos ido para Huancabelica Él dirigía Y sin embargo Hemos salido del local A las once de la noche Y a las seis de la mañana Amanecemos en Huancabelica Hemos dado la vuelta Vuelta Vueltas y vueltas Y vueltas Es que mi güey Decía así No sabes Que un poquito más El corazón se me salía Porque eran lugares Pero bien bravos No sé por dónde hemos ido No sé por dónde Ya estamos cerca Ya estamos cerca Ya estamos cerca ¿Cerca a dónde? A Huancabelica Es que así decía O sea, salimos de Huancabelica Y regresamos a Huancabelica Seis de la mañana En Huancabelica Manejando cuando Casi Ocho horas No me hagas acordar Porque soy capaz De darte Ya, ya, ya Hablemos de otro tema Hoy día estamos Celebrando el cumpleaños De Dolores Ramos Saludos con Dolores Salud, salud, salud Dolores De verdad Espero que lo estés pasando bonito Al lado de tu familia Ahí está de tu amor Teobaldo Actuaje Que esta bonita sorpresa Para ti pues Con mucho cariño Con mucho amor Celebrando con ese vinito De Granada Que tanto te encanta Que tanto te gusta Y dice que tomas por jarra No lo sé Tendríamos Tendríamos que comprobarlo A ver si le puedes enviar Una fotito Claro Mándale una foto A ver Mándale la foto Quiero ver la jarra Claro A ver la jarra Mándale la jarra De repente Hay jarras chiquitas Medianas De litro De un cuarto Toma por jarra Jarra Asícito No pues O sea Hay que ver Hay que ver A las pruebas Nos remitimos Así que Teobaldo Por favor Por favor Envíen las fotitos Veintiuno Veintiuno Me consulto Yonamo Dice 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 que ya Descuento Ah caramba A ver A ver Quienes son Este sábado Veintiocho Estamos con los amigos De acá de Villa El Salvador Homenaje a A ver Santo Patrón Pero acá no lo encuentro Voy a buscarlo Voy a buscarlo Mira 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 ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Así 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 Mira A ti que no te gusta Ah ya Santo Patrón San Jerónimo De Tauji Este sábado Veintiocho De septiembre En el local Pista Central Ahí está Villa El Salvador Ahí está confirmada Nuestra presentación Así que Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Gracias 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 Por confiar en el trabajo De nuestra chinita Tu chinita Doris Aquí sí Y con esa linda canción Nos vamos Muchísimas gracias Gracias De verdad Es que Mira El primo El primo Tiene que ir a hacer Un contrato Dice Contrato De su arpa No pero Pero yo Es que No podemos irnos Que recién va a salir La carapulca Él maneja tres Dice Tenemos que comer la carapulca Recién va a servir Ay Un ratito más Pero yo sí Muchísimas gracias Listo señoras y señores Ya llegamos ya A la parte final Y de verdad Muchísimas gracias Nosotros contentos De celebrar Este bonito cumpleaños De Dolores Ramos Gracias Gracias Teobando Muchísimas gracias Desde acá Te enviamos Un abrazo fuerte Ahora sí Ok Vamos maestro Vamos maestro Ahí están tus amantes Ajá Ahí están Tema los amantes Vamos 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 Feliz cumpleaños Señora Dolores Unita más Carlitos Molina ¿Dónde estarán Carlitos? Para allá está el camposano El caracol Solo para que te echan plan ¿Qué te pasa muchachito? Para que eres matrimonio Si tú sabes que yo tengo Mis hijas y yo Ay, 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 ay ¿Qué te pasa muchachito? Para que eres matrimonio Si tú sabes que yo tengo Mis hijas y yo Eso sí Ahora Amante Ey, ey, ey Siempre amante Y solamente amante Ese eres tú Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Amante Ey, ey, ey Sí, tu, 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 tu Solamente amante Eso eres tú Dilo, 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 dilo Tú para mí Eso sí Escucha, escucha Eso Solamente eres tú Solamente eres tu amante De turno Nada más Nada más Yo sé que tienes tus hijos Tienes tu parido Hasta de allá Vamos a completar la canción Muchísimas gracias Para el de Mita Hernández Salucha, salucha, salucha De Anita la única Y ya Que te pasa muchachito Porque quieres matrimonio Si tú sabes que yo tengo Mis hijos Sí o no Sí o no Sí o no Que te pasa muchachito Porque quieres algo serio Si tú sabes que yo tengo Mis hijos Y nos cantamos arriba, arriba Tú para mí Ey 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 Si tú amantes Solamente amantes Eso eres tú Escúchalo Tú para mí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Amante Eso Eso Si tú amantes Entiéndelo Eso eres tú Lleva 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 Tú para mí Ahora Amante aquí Amante Ahora Simplemente Mi amante Amante Sí Amante Ya Simplemente Mi amante Cuéntesis Amante aquí Amante Ya Simplemente Mi amante ¿Cómo? Amante aquí Amante Mi amante Amante aquí Amante allá Amante aquí Amante allá Amante aquí Amante allá 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 Aquí Aquí Chimita ¡Pum! ¡Ay, ay, ay! ¡Señora Dolores! ¡Feliz cumpleaños! Soy tu amante Tu amiga Es cosa Soy todo para ti ¡Chimita! ¡Chimita! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! Sharky con vestido Sharky con vestido Sharky con vestido ¡Falando, falando! ¡Falando, falando! ¡Ey! 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 ¡Pura canada! ¡Pura canada! ¡Pura canada! ¡Pura canada! ¡Pura canada! ¡Con tu chiquita! ¡Por esa quise! ¡Con tu chiquita! ¡Por esa quise! ¡Vamos de listo! ¡Esa movida! ¡El primo! ¡Este mes está de santo! ¿Dónde será que el día será? ¡No sabemos! ¡Ay, ay, ay! Ya van a... por favor, se van reportando con los regalitos ya ¡Por favor, yape! ¡Nomás yape! ¡Pura yape! ¡Transferencia! ¡Lapetín! ¡Ey! ¡Ya! ¡Aceptamos todo! ¡Eso! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Sigue, sigue, 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 sigue ¡Vamos Dolores Ramos! ¡Señor Teodoro! ¡Esa movida! ¡Esa movida! ¡Esa movida! ¡Esa caída! ¡Pisa, pisa la calabina! ¡Que viva la santa! ¡Que viva! ¡Que viva la santa! ¡Que viva! ¡Que viva la santa! ¡Que viva! ¡Donores Ramos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Woo! ¡Ay, te trae! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mamita Donores Ramos! ¡Que la siga pasando bonito! ¡El lado de tus seres queridos! ¡Muchas gracias! ¡Mes de septiembre! ¡Mes de cumpleaños del primo! ¡Solo Yapel! ¡Igualate, güey! ¡Igualate! ¡Y nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Dios me lo bendiga a todos ustedes! ¡Gracias! ¡Que viva la santa! ¡Que siga bebiendo! ¡Harta chela! ¡No! ¡Harto vino, ¿no? ¡Harto vino! ¡Pura jarra! ¡Pura jarra! ¡Gracias! 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 ¡Chao, chao! ¡Con nosotros! ¡Hasta una nueva oportunidad! ¡Tuchinita Donicequise! ¡La agrupación Negrete! ¿Quieres hablar? ¡Otro día! ¡Vamos!